Hola y muy buenos días a todos. Soy Zex y hoy os traigo un nuevo Let's Play de Batman Arkham Knight, retomándolo exactamente desde donde lo dejamos. Creo que además estoy exactamente en el mismo punto, en el mismo sitio colocado. Estamos en una misión un pelín bastante larga. En el anterior capítulo, bueno, vamos a ir por parte, estamos en los estudios Panessa, donde Batman tiene su laboratorio para salvar, para evitar, para curar a los tipos afectados por el virus del Joker. Y la cuestión es que Harley, pues por algún motivo extraño, sabía dónde estaba este cuartel, este laboratorio, y liberó a los tipos afectados por el virus del Joker. Hemos neutralizado a la moza y hemos neutralizado al payaso cantaor, el cual, por cierto, me ha parecido espectacular ese momento del Joker cantando y nosotros moviéndonos con Robin por detrás. Me ha gustado mucho. Y ahora nos toca derribar al Gordy. Se supone que podíamos elegir, por lo que veo, ir a uno o ir a otro. Lo estoy viendo ahora porque, claro, cuando acabamos con la moza, nos dan a elegir. Bueno, salen los dos hablando en plan, ven a por mí, no, mejor a por mí, porque no sé qué tal cual. Pero esa puerta estaba bloqueada y yo automáticamente ya pensé, bueno, pues por ahí no es. Pero ahora que lo estoy viendo bien, igual sí que se podría ir por ahí. De hecho, es probable que sí, que se pudiera ir por ahí. De hecho, sí, se tenía que poder ir por aquí. Y eso de ahí es un robot del cual podemos tirar. Así que vamos a tirar, ¿no? Tócate los huevos. Es que yo, no sé, no voy a hacer más inciso en cómo cojones ha venido aquí Edward Enigma y ha logrado poner ahí sus mierdas. ¡Ah! Ya lo veo. ¿No vas a decir nada, querido Joker? Vale. Este es más listo que el tonto de culo que se movió un par de metros. No sé si os acordaréis. Vigila la puerta delantera que tienes dos centímetros delante de tu puta nariz. Y el tipo efectivamente lo hizo. ¡Ah! ¡Perfecto! Encima nos dan experiencia. Totalmente gratuito. ¿Qué pasa con esta estatua? ¿Hay alguien dentro? ¡Inesperado! Pero mira, ahí tenemos algo parecido a un puzzle. Vamos a hacerlo. Que el anterior puzzle que tuvimos detrás de una puerta de estas me gustó bastante. Fue el de los carteles donde había una persona a diferentes edades para una persona. ¿What? ¿Hay algún indicador de lo que tenemos que hacer? ¡Oh! Eh... bueno, pues... No me quedan más cojones que utilizar mi queridísimo lanzacabos. ¿Eso? ¿Hay algo ahí encendido? No sé exactamente... Pues solo es esto. La última vez... bueno, a ver, la última vez en Arkham City hay algunos puzzles que se hacen un poquito complicados. Porque tienes que hacerlo rápido, tal y cual. O no sé si era también en Arkham Asylum, pero la cuestión es que hay unos puzzles que requieren de... Bueno, que no requieren de lanzacabos, pero que puedes utilizarlo para facilitarlo mucho. Y cuando los utilizas, enigma se te queja y te dice... ¡Ah! ¡Has hecho trampas! Y bueno, la solución del puzzle. O sea, el puzzle se te queda como hecho, pero... No sé, te dice que haces trampas. Pero aquí, no sé, me esperaba algo un poco menos... No sé, es que no es un puzzle de dificultad mentales. No sé. Solo hay que utilizar el puto dispositivo adecuado de la manera más obvia posible. En fin, vamos a ver qué sorpresa nos tiene reservada aquí el gordo. Pero se me está empezando a trabar la lengua. Igual va siendo hora de dejar de jugar por hoy. Por si no lo recordáis, estoy solo en casa y es magnífico. Pero ya estoy un poco atontándome. Así que me pondré a jugar a Diablo o algo. Aquí hay alguien, tío. ¡Oh! ¿Pero qué tenemos aquí? ¡Arriba, dormilón! ¿Qué pasa? ¿Crees que voy a hacerte daño? ¿Por qué? Yo aquí no soy el malo. ¡Oh, no, 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 no! Es Batman. Él te abandonó. Como a un pobre cachorrito en la carretera. Puedo quedármelo, papi. ¡Va, porfa, porfa, porfa! Cuidaré muy bien de él. Cualquier cosa que te haga feliz, princesa. Pero procura que la gente sepa que es tuyo. No querrás que acabe otra vez aquí, ¿verdad? ¡Claro que no, papi! ¡No voy a perderlo nunca! ¡No, no, no! ¡Por favor, por favor, no, no! ¿Todo en orden? Parece, es asustado. Estoy bien, Jess... Tim. Hacía mucho que no te pasaba. Queda uno. Vamos. Estos escarabajos ya los vimos en la anterior visión de Jason Todd. Ahora mismo no estoy seguro, ¿eh? Lo que digo es muy de a las gravas, pero me recuerdan muchísimo al símbolo de Arkham. No sé si lo recordaréis, pero en Arkham... Joder, bueno, el símbolo de Arkham. Sí, el símbolo de Arkham. En Arkham Asylum había unas losas de piedra que podíamos examinar con la visión del detective, con el análisis del entorno. Tenían un símbolo con un escarabajo y estoy fijando y es que es coño, es un escarabajo y no hemos visto muchos más y además está rodeado con un circulico, no sé si tendrá algo que ver. Yo creo que sí, pero no sé cómo estarán relacionados, pero estoy casi seguro de que es el símbolo de Arkham. Ya digo, estoy hablando de memoria y puede que me equivoque. Por lo pronto, vale, hemos venido de ahí. Tenemos que ir por aquí. Cuánto gordito. Y todos desarrolla. ¡Hostia, chaval! ¡FIN! ¡La pelea del siglo! ¿Listo para que te vapulee, Batman? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué tal con fundamentos de... ...la fractura del coxis? ¿Nada que decir? Eres parco en palabras, ¿eh? Bueno, eso tiene fácil solución. Te haré su... ¡Hostia, lo he vuelto a pasar. ¡Oh, mierda, tío! ¡Oh, gilipollas! Lo siento, de verdad. Lo he saltado sin querer. De que al menos estaba a punto de terminar y habéis podido usar los subtítulos, pero... No sé por qué. O sea, estaba pensando en plan de... Bueno, le voy a tener que pillar con el... Lo voy a tener que eliminar con el círculo. Pues mira, oye, pues... Yo qué sé. Según salga ya le pillo. Y pues nada, le empezaba a dar a círculo para pillarle nada más a salir. De verdad, se me ha cruzado totalmente el cable. Es la segunda vez ya, tío, esta noche. O sea, definitivamente... Aunque me encantaría seguir jugando esta noche, creo que ya no voy a seguir hasta mañana. Porque si no, voy a seguir jodiendo la marrona saltándome lo que no debería. Insisto, no parece que fuera a decir nada demasiado impresionante. O sea, demasiado importante, pero... Aún así lo siento. Dios. Segunda vez ya, ¿eh? Es que no me gusta la idea. Hoy, no podemos hacerle ataques de eliminación directos. Es un poco una putada. Supongo que tendremos que ir con los matones normales. Que no, puedes hacerle putos ataques de eliminación. Dios. ¿De dónde ha salido Robin? Hace un momento estaba pegando a un enemigo al otro lado. Venga, ahí estamos. Perfecto. Ahí estamos. Otro más. Ahí va, ahí va, ahí va, chaval. Qué hostia que nos ha dado. Eliminación, venga. ¿Cuántos nos quedarán? A ver cuánto daño le hace. ¡Hostia! Que tenía ahí un golpe. Lo había dado cuenta. Vale. Hombre, es un dos contra uno mientras tus amigos no hacen nada. Así que es un poco injusto, pero bueno. No me quejaré. Total, ellos también son más. ¡Hala! Qué hostia que me ha dado el hijo de puta. ¿Otra vez lo mismo? No me gusta nada este método. O sea, está bien, pero... No sé, no me gusta. Es así como un quick time event. Oh, mira, le salen exclamaciones de la puta cabeza. Pulsa triángulo. Le puede quedar mucho ya. ¡No! Ya está terminado. ¡A la carga! ¡Magnífico! Y además, los combos suben hasta el puñetero infinito, aunque ya he visto que no hay recompensa por hacer combos largos. De hecho, ya he llegado a hacer un combo de 100 golpes. Lo hicimos aprovechándonos de la invulnerabilidad parcial de los esbirros de Lazlo. Y bueno, pues no saltó ningún tipo de trofeo. Me hubiera gustado que hubiera saltado ahí en plan... ¡Oh, giga, combo y combo de 100 golpes! ¡Buen trabajo! ¡Has aguantado muy bien! ¡Estoy impresionado! Puedes llevarlo tú. ¿Y torretas al otro lado? ¡Qué cojones! ¿Qué se ha comido ese tío? ¿Y torretas al otro lado? Mejor no preguntar. ¡Batman, por favor! ¡Tienes que ayudarme! ¡Esa tal Queen y sus matones están intentando irrumpir aquí! ¡Cualquiera sabe lo que pretende hacerme! Tranquilo, Henry. Voy para allá. Robin, espera aquí con el infectado. Yo me ocuparé de los hombres de Harley. Sí, pero primero vamos a hacer este puzzle. ¡Oh, no! ¿En serio? ¡Oh, qué poco me gusta este juego! Venga, si lo estás deseando. ¡Oh, mira! Una caja. Aún no sé para qué están, pero bueno. Vale, sospecho que tiene que ver con la otra habitación. No sé por qué me dan la nariz a mí. Creo que hay un orden o algo escrito de colores o similares. ¿Explosivos? Sí, explosivos. Muchos explosivos. Pero aquí... ¡Oh, mira! Sí, esto es un... Esto parece... No, esto no es... Igual es todo el marco. Muy bien, detective. Has resuelto el 15% de mis retos. Claro, que toda nota inferior al 100% es un suspenso. Otra cajita. Mira, y ahí están los colores. Mira, cinco cajas de Harley. Vale. Azul, verde, rojo, amarillo. Azul, verde, rojo, amarillo. Azul, verde, rojo, amarillo. Azul, verde, rojo, amarillo. Azul, verde, azul, verde, rojo, amarillo. Pensaba que había que darles por orden. Pensaba que había que darles por orden, no que había que ponerlos en ese orden. Es casi lo mismo. Vale, pues venga, vamos a ver qué cojones pasa con Harley. Albert King, creo que es el gordo ese. Si te fijas por Gozum, hay varios carteles del granduyente en su combate y tal. Mira, otra cajita de Harley. Vale, no parece que haya nada más por allá. Hemos venido por aquí, ¿no? ¿Me suena? ¿Me quieres sonar? Eh, 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 what? La zorra ha pasado por aquí y no me he dado cuenta. Con lo bonita que era la estatua. Cajo en la puta, me la ha destorzado. Será furcia, le voy a meter un galleto cuando la vea. Verás tú. Vale, hay gente esperando. Están armados. ¿Y si usamos una bomba de humo? Pajarito, ¿os habéis peleado? ¡Ay, no se habrá ido con carita! Si me ven entrar, no se arriesgarán a abrir la puerta. ¿Quieres entrar? Nada, nada. Ni de coña, trombo. Seguro que conseguís apañároslas, ¿eh? Ha sido un poco una tontería, ¿no? O sea, no sé. Si igualmente no nos han visto entrar. Es decir... Es un pelín ridículo, pero bueno, vamos a utilizar el sintetizador de voz. Venga, payas. ¡Abrid la puerta ya! ¡Sin problema! Abrid la puerta. Y ahora que la abramos, está loca de atar. Sí, mucho, tío. Vaya, hombre. Por eso, tonto del culo. No te pago para pensar. Ha sido algún tipo de Batruco. ¡Muéstrate, Batracio! ¡O es que eres un gallina! ¡Ah, mirad quién es! ¡El ayudante de Batman! Parece que te ha dejado solo. Nah, lo que pasa es que sabe que puedo apañármelas contigo. No te toma muy en serio. Y yo tampoco. ¡Uh! ¡Se la está ganando! ¡Ah, te crees muy gracioso, eh! ¡Abrid la puerta! ¡Esta vez, de verdad! Si crees que lo vas a encerrar otra vez, ¡lo llevas clara! Tiene al Joker dentro. Todos lo tienen. Así que son míos. ¡Me los llevo! No sería responsable por mi parte dejar que pase. Batman ya me quitó a mí, Mr. J. una vez. ¡No dejaré que lo vuelva a hacer! ¿Me oyes, Batman? ¡Sé que estás por ahí! ¡Sí! ¿Dónde estás, murciélago? ¿Qué pasa? ¿Te damos miedo? ¿Qué te parece? Estamos a punto de esparcir tus sesos de niñato... ¡Sí! ¡Claro que sí, guapa! Nadie le pone una mano encima a la jefa. Pues yo lo he hecho, payaso. Un corazón partido en dos. ¡No! ¡Magnífico! Esta eliminación normal... Venga, ahora una eliminación... No, esa era eliminación... El dúo y el otro era eliminación normal. A veces me lío un poquito, ya lo sabéis. Venga, perfecto. Cambiamos a Batman ahora. Creo que me ha paralizado el golpe, pero no estoy muy seguro. Venga. A ver si acabamos con él rápidamente... ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapa! Perfecto, así coronamos y tenemos otro puntito de variación adicional Perfecto, vamos a ver cuántos puntitos Uf, 4600, qué ricos Está muy desmejorada, eh Muy desmejorada Ahora bien, que el pavo es listo Él elige llevar a Harley, ¿sabes? En vez de encargársela a Robin O sea, en vez de coger el al... En vez de cogerle el al pesado, se lo deja al chiquitín Tiene buen culo la jodida Sí, 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 pasa que los pantalones igual muy apretados, ¿no? Sí, yo creo que esas maigas están demasiado apretadas, Harley No, en serio, muy, muy apretadas Venga, vamos Os podría poner ocho horas del culo de Harley Pero creo que en el plan Creo, vaya aquí Igual sí que lo es, ¿eh? O sea, es una buena visión No sé cómo... No, no, venga, vamos Mejor el culo de este hombre, ¿verdad? Os gusta más, ¿verdad? Lo sabéis Venga Pesada que es la tía, ¿eh? Pues lánzala contra el suelo a ver si se queda más tonta de lo que ya es ¡Suéltame, monstruo! Robin, la celda ¡No, no, no! ¡Quieto, Robin! Los has matado, ¿verdad, Henry? ¡Oh, Batman! Eres tan simple Te empeñas en ver lo bueno de la gente Sobre todo Si son malos ¡Cielo! ¡Ya he llegado! Activando protocolo de fugas Adivina quién ha reprogramado la seguridad Y ahora, si eres tan amable Ve allí con tu colega Al infierno Ya Muy bien, Henry Te toca, Batman La evolución es curiosa No importa los obstáculos que haya El más fuerte siempre prevalece Aún así ¿Sabes lo que dicen de ella? ¡Hasta las amebas la consiguen! ¿Qué estás haciendo? Purificando la genética Ni siquiera sé ya por qué bando de cantarme Adiós Ha sido... Instructivo Cambié de opinión ¡Que muera, muera! ¡Vamos! Vaya, eso No me lo esperaba Vas a estar Deslumbrante ¡No, no, no! ¡Otra vez no! ¡No! Tus ojos Eres el último, Joker La otra celda es para ti Debo detener al espantapájaros Cuando acabe Tendré que encerrarme ¿Y si fracasas? Serías demasiado peligroso No podré detenerte No, no, no Te prohíbo que lo hagas ¿Qué cambios de los acontecimientos Que giro que se ha marcado aquí el payaso este Hijo de puta Lleva la cara pintada No lo había visto No, pero me hace mucha gracia Porque imagino que el Joker interior Que le ha salido Ha debido ser por el golpe en la cabeza Que decía que se había dado Y me ha hecho Mira, pon pausa con Joker Si no, no puedes hablar El golpe en la cabeza Ha sido lo que ha sacado Su Joker interior Al menos esa impresión tengo yo Pero me encanta el puntazo de ¿Qué estás haciendo? Punificar la genética Ve los ojazos de Batman Y dice Hostia Tú eres superior a mí ¿No? Tú serás mejor Joker que yo Y se suicida Eso ¡Bua! Magnífico En fin Venga, vamos dentro No puedes quedarte aquí Con Joker ahí dentro Es peligroso Tenemos que hacerlo Caray Aquí dentro hay espacio de sobra Para ambos Pero nos podemos ir también Pero eso parece un poco abarrotado Si no estás seguro Es por él Si no estás seguro Estás de acuerdo conmigo Lo siento, Bruce Pero no hay otro modo Lo sé, Tim Yo detendré a Crane A ver cuánto tardamos en tener que salir de aquí por la fuerza Iniciado bloqueo de seguridad Joker, ¿dónde estás, guapo? O sea, sería un buen momento para que vinieras No te preocupes por Robin Batsy Seguro que no la es picha Casi seguro ¡Jeje! No llegué a terminar mi cuento sobre Jason Todd, ¿verdad? ¿Y esa puerta quién coño la ha abierto? Si se puede saber Eso sí que sería bueno saberlo ¿Quién coño abre la puerta? ¿Tienes algo que decirle al grandullón, Jason? Me llamo Jason Todd ¿A quién odias? A Batman ¡Excelente! Así me gusta ¿Lo has pillado, Batman? El chico ya no es tuyo Es mío Mío, mío, mío Y hará lo que ordene Tengo curiosidad ¿Cuál es su secreto? ¿Quién es el murciénago malo? Su nombre Dime Sí, señor Es... Nunca he tolerado a los chivatos Por eso trabajo solo Así nadie me destripa el chiste Deberías probarlo alguna vez Después de todo Ya sabes lo que pasa Cuando involucras a tus amigos En nuestros juegos turbios Pero Tienes que entrar en la celda Es la única opción que nos queda ¿Qué cojo... ¿Eh? ¿Esto ha sido todo una puta alucinación de dos horas? ¿Me estás contando? Te lo prometo Voy a completar esa cura Podríamos haber noqueado a... Robin Pero creo que no era la idea, ¿verdad? Creo que eso habría sido un poquito feo Mira, Bats No te conté esa historia por el placer de narrar Bueno, lo hice Pero la fábula de Robin y el payaso tiene su moraleja De acuerdo Intentémoslo de nuevo ¿En serio? ¿En serio no me vas a dejar quedarme en la celda, tío? Eres malo, Joker Eres muy malo En fin, Robin Tienes que entrar en la celda Es la única opción que nos queda Lo siento ¿Qué narices haces? Lo correcto Confíeme ¿Has perdido la cabeza? Escúchame ¿Podemos ayudarte? ¡Esto no es necesario! Alfred Alfred ¡Hijo de perra! ¡Me has cortado la comunicación! Yo no quería Pero el Joker me ha obligado Señor, ¿se encuentra bien? He perdido el contacto con Robin ¿Está bien? Está bien Falla en las comunicaciones Lo tengo delante Menos mal Con todo Me temía lo peor Por cierto El caballero de Arkham Ha mandado un escuadrón de tanques a la ciudad Para acercarla Y reafirmar su control Por fortuna El pirateador de drones Que solicitó Ya está listo Gracias Alfred Si no era inmune A la enfermedad del payaso loco ¿Eso significa? Que no hay cura Has tenido al pajarito Haciendo el tonto En vez de ayudándote A salvar a Bárbara ¡Ja, ja, ja! ¡Qué verdad más dolorosa! Ha sido cruel Egoísta Y las consecuencias Han sido nefastas ¡Oh! Si lo hubieras hecho aposta ¡Venga ya! Vamos a enseñarle a Gotham El auténtico dúo dinámico Joder La verdad es que la historia Se está poniendo más Y más Y más interesante A cada puto Segundo ¿Qué pasa? Imagino que ya quedará poco Para el desenlace final No sé por qué Ya me lo empiezo a leer No sé qué porcentaje Llevaríamos resuelto Pero esto me ha costado Casi dos capítulos Y antes de esto Llevábamos como el 60% Del juego Así que yo calculo Que ya estaré en torno Al 66 O 68 Incluso No 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 me digáis Que se ha ido Sigue por ahí Lo sé Batman No se retira nunca Voy a mandar refuerzos Encontradlo Pues qué alegría Refuerzos Como tanques Cobra Aburridos Ejem 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 Y supongo que ahora Tenemos más mierda Por ahí ¿No? Del palo de Controles de la milicia Torretas de vigilancia Torretas de vigilancia Ahí tenemos como que han salido Dos más Eso creo Y no sé si habrá algo más Mira sí Hay más minas Hay al menos Cuatro minas más Viva la pepa Vale pues Se equipa el Batmóvil Con una nueva arma secundaria En las instalaciones cercanas Al puente Merchant Pues lo vamos a hacer ya Porque ya que lo tenemos aquí al lado No tardamos nada Y yo creo que ya lo dejaremos Por ahora Puto Batman Eh Cojones ¿Cuánto cojones? Me ha puesto Starlight Que Gotham pueda ser derribada O la idea De que cuando lo haga Tú ya no serás necesario Para protegerla Sitios hay en el mundo Para alguien como tú Una vez caídos Pronto lo sabremos Este chip me permitirá imitar Las señales de Rilder Y dar órdenes a su ¡Anda tú! Esto ha salido nuevo ahora pues Con el tema del modulador de voz Además acabamos de ver Que lo ha puesto en el modulador de voz Pero Hostito Qué interesante ¿Y qué podemos hacer Con esto exactamente? ¿Podemos ordenarle Que se reforme o algo? Venga tío ¿En serio? Bueno Es un método Como cualquier otro Pues yo debo de tener Como los Pokémon 151 Batmóvil ¿Estás por ahí? Estaba llamándolo Pero no venía El hijo de puta ¿Sabes? Venga Perfecto Vamos a ponernos aquí encima Y que nos den la otra mejora Que nos hemos puesto Creo que era el virus Para controlar a otros Bueno Para controlar Para hacer que Otros drones Se vuelvan en contra De sus aliados Creo que nos vendrá Bastante bien El virus anula Los sistemas De identificación De aliados Y enemigos De los drones De milicia Un infectado Atacará a otros drones En lugar de Albatmóvil Si se implementa En niveles de energía De armamento Elevados Afectará A varios objetivos Alfred El agua cero ¿Alguna novedad? La batala sigue analizando La ciudad de Cabo Arrabo Pero no hay ni rastro de él Avísame en cuanto detectes algo Por supuesto Hay dos nuevas situaciones Que podrían requerir su atención Primero Estoy detectando Una actividad sísmica inusual En mi Agani Island Cerca del jardín botánico Además Creo que debería saber Que lleva un rato Sin poder contactar Con Lucius Es algo insólito En el señor Fox Quizá convendría Hacer una visita A la torre Wayne Para asegurarse De que no ha pasado nada Pues creo que Lo primero que vamos a hacer Es ir a ayudar a Lucius Y después de ese acaso Vale Tenemos también Pingüino Bombero Y la misión principal Que nos lleva Vale Actividad sísmica Pues yo creo que Lo siguiente será Ir a ver Que cojones le pasa a Lucius Que además Vemos que es solo Una misión No puedo contactar Con Lucius Algo va mal Tengo que investigarlo Así que La torre Wayne Está cerrada señor Solo podrá entrar Usando el ascensor Que hay en el garaje subterráneo De acuerdo Me alegro de escuchar eso Creo ¿Y esto que podemos hacer aquí? Ah es para girarlo Pero no gira del todo What the fuck Eh a ver Podemos dar ¿Puedes darle a eso Batman? Si O sea que básicamente Tenemos que girar Para ir sacando Las cosas De sus casillas Que apasionante ¿Verdad? Es super apasionante Es el típico puzzle Que te da ganas De no hacer De aburrido que es Porque esto no es un puzzle Si quieres es un acertijo No acertijo tampoco Eso me parece que es Sobrevalorarlo mucho No puedes pasar por encima Del cable tío Es tan manco Que no eres capaz De hacer eso Puto Batman Vale vamos a ir Por el otro lado Está libre ¿Verdad? Ah no está libre Puta perra asquerosa Vale está justo Al otro lado del coche Es lo único que necesitamos A ver En cuanto estemos Aquí al otro lado Debería estar La parte de delante Libre Ahora A ver si es verdad Efective Wonder Pues yo te digo una cosa Esto no se instala En dos momentos Esto lleva un ratito Y eso se ve Se ve Se huele Hostia Aquí me están poniendo Una interrogación verde Eso me huele a Ritzler Pero bueno Como son medio tontos Tontos enteros Pues no se han dado cuenta Vale Voy a dejar de avanzar Porque tenemos Como decirlo Tenemos unos cuantos tanques Por ahí Que no me gustaría Tener que lidiar ahora Con ellos Así que paz Y mucho vicio Nos vemos próximamente Con más de este Increíble argumento Que se está empezando A desarrollar En Batman Arkham Knight Hasta luego Que se está empezando En Batman Arkham Knight En Batman Arkham Knight En Batman Arkham Knight En Batman Arkham Knight